Tiempo de volei en Ahora Litoral, vamos a hacer balance 20-23, está terminando el año y es un buen momento, César. Luis Moreno, comandamos presidente de Federación, entrerriana de este deporte y ex de la APB. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos terminando el año? ¿Cuál es el balance que podemos hacer? La verdad que es un año muy positivo para el volei entrerriano, pese a la dificultad que presentaba el panorama económico, pudimos cumplir y participar activamente en todos los torneos argentinos, obteniendo en la categoría sub-16 masculina y sub-18 masculina, nada menos que el subcampeonato a nivel nacional. Salir segundo en los campeonatos del país no es poca cosa. También la sub-14 masculina salió quinto y bueno, las chicas han tenido regular, una actuación regular a nivel del año. Y se da lo de este predio, el VEITES también, donde se hizo, por ejemplo, hace poco la entrega de premios, pero es un predio que se consigue ¿cómo y se usa para qué? Bueno, fue una gestión de la federación, con el intendente en ese momento estaba a Donda y bueno, actualmente con Ariel Guifrey le estamos por dar continuidad. Tomamos un espacio para desarrollar nuestro deporte, la idea es proyectar ahí también alojamiento para que entrenan las selecciones y hace poquito también compartirlos con la asociación local, que lo utilizó para jugar las finales, de los cuales algunas imágenes pudimos traer y acceder, donde tuvieron los campeones de la asociación paranaense, se vieron este fin de semana pasado. La verdad que hay mucho adepto al voley, más allá de las idas y vueltas, de los inconvenientes económicos, pero el entrerriano juega al voley, tanto mujeres como varones, ¿lo sentís así? Sí, sí, sin duda. Y este año en particular hemos tenido un crecimiento a nivel federativo importante, pasamos a ser la tercera o cuarta federación a nivel país en cantidad de jugadores afiliados en todos los aspectos, desde el mini voley hasta el Newcom, porque hemos incorporado el año pasado la secretaría de Newcom y ha tenido un crecimiento importante. Claro, que es el voley adaptado para adultos mayores en este caso. Exactamente, también hay muchos adultos mayores que están haciendo Newcom, es verdad, hemos tenido varios de ellos por aquí. Veía camisetas de Robin, la de Paracao, la grata noticia de San José, en femenino, que vuelve a la elite. También hay buenas noticias en cuanto a los clubes y su participación en distintas ligas. Sí, es parte del crecimiento que viene teniendo el voley, lo sostienen los clubes que vienen participando en liga a nivel nacional. Está Echagüe, que viene haciendo una campaña importante en la parte masculina, es el que ha sostenido la plaza de Liga Federal. Sí, totalmente. Se incorpora Robin este año. San José en la Liga Nacional Femenina, que ya viene sosteniendo en reiteradas oportunidades por varios años la participación y con buena participación. Y bueno, están a la espera otros clubes para ver si logran una invitación especial, como en el caso de Paracao, que bueno, desertó de la A1, pero bueno, está esperando una invitación. Lamentablemente, ¿no? Porque era un lindo polo tener Paracao en la elite. Pero bueno, también la cuestión económica influye, ¿no? ¿Cómo le han pasado en ese sentido desde la federación y cómo están económicamente ustedes hoy? Cerramos un año bien, llegando con lo justo, pero llegamos. Arrancamos muy complicado por las distancias de los argentinos. Tuvimos un argentino en Chubut, otro en Tucumán, el otro en Formosa, mucha plata en Tramporte. Hubo por primera vez un apoyo, se pidió un apoyo a todos los clubes, asociaciones y jugadores para poder asistir a los argentinos, que así lo hicieron. Y bueno, se pudo cumplir con todo y eso es muy importante para los chicos. César, te pido un top 3 del año. ¿Con qué te quedás? Del más importante al menos, un top 3. ¿Qué elegís de lo más importante o más relevante que ha pasado en el año a nivel volei? El crecimiento del Newcom por dentro de la federación es importante para nosotros. Esperamos el mismo desarrollo para el máster o lo que conocen popularmente como el maxi. Está bueno. Queremos desarrollarlo este año. Sin dudas, los resultados de la rama masculina a nivel nacional, el subcampeonato logrado en Chubut y el subcampeonato logrado en Formosa, de los cuales tenemos fotos ahí de los chicos festejando. Tremendo. Para nosotros fue muy importante. Y en tercero, sin dudas también, el convenio con San Benito por el Vieites, que puede darnos un polo de desarrollo importante para nuestro deporte. ¿20-24? ¿Con qué soñás? ¿A qué aspiran? Bueno, 20-24 arrancamos con mucha participación. Los clubes nuestros van a jugar Liga. Tenemos Liga Federal, Liga Nacional, seguro, de los clubes. Y la Liga Suprema en Femenino, que la va a jugar San José, si Dios quiere. Y esperamos, bueno, seguir desarrollándonos en las elecciones. Ver si podemos contar este año en este predio y poder hacerlo ya en un predio que si bien es por convenio, pero por parte de la misma federación. Y, bueno, contar también, seguir creciendo en la cantidad de jugadores federados, que para nosotros es importante. Iremos por la categoría del máster. Está bueno eso. Una buena iniciativa, una gran iniciativa. Y la idea es poder desarrollar a la familia del volei desde el mini hasta el adulto mayor, todos por dentro. Sí, como pasan algunos deportes acá para la provincia. Es verdad, está buena, buena idea. César, un placer como siempre. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Seguimos. Con información de nuestra plataforma de noticias, ahora.com.ar. Atención porque tiene que ver con la situación meteorológica, porque Entre Ríos está en el ojo de las tormentas y renuevan el alerta. El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta naranja por lluvias y tormentas en Entre Ríos. El aviso por fenómenos intensos rige para horas de la mañana de este viernes y podría continuar con intensidad de alerta amarillo para la tarde. Estamos observando la imagen satelital que muestra cómo la tormenta está abarcando prácticamente toda la provincia de Entre Ríos con algunos sectores donde es más intenso aún. Ahí vamos a ver el mapa también que muestra que... Entre Ríos